¡Adiós! 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 Todo está tal como tú lo dejó más, no ha cambiado nada, ya sé que te manchaste, ¡Vive a mí la vida lo hace! No preguntes qué es que pueda venir, pero lo pasado es que estás hablando, si tú lo quisiste, pero te arrepentiste. No te vengas pena, nadie va a venir a visitarme, recuerda que no puedo enamorarme. Si esta casa fuera, ¿cómo estaría? Que somos pedagogos que van sin perdida. Si esta cama fuera, se convertiría en profesora de sexo y anatomía. Si esta silla plana, escribiría un libro de pinupos y de poesía. Si este cuarto plana, les gustaría. Esto es un paso de amor y fantasía. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!